Hola países, hoy comienza el Battle Royale, podéis invadirlo sin razón y solo puede quedar uno. Corea del Norte, necesitamos unificarnos de nuevo si queremos sobrevivir. Ok bro. Bueno canada, ¿cómo va el día? Muy bien Estados Unidos, ¿te gustaría hacer una alianza conmigo? ¿Quién te ha preguntado? Hola Polonia. Hola Alemania. Lo siento Perú pero voy a invadirte, no es nada personal. Es que necesito playa urgentemente. ¿Pases? Construía más de nuevo la Unión Soviética. ¿Ya no cuero? A ver una pregunta. ¿Qué estás haciendo Rusia? No te interesa. Bueno ahora sí, voy a invadir las Islas Canarias. Y ya de paso los países a mi alrededor. Bro, ¿por qué invades las Canarias? Bolivia, ¿por qué invades a Perú? Bro necesitaba playa. Bro, yo también quiero playa. Necesito más territorio o me conquistarán. ¿Y ya que estamos esto también? Bro, si no salgo de aquí Bolivia me invadirá. Tengo que bajar a Sudamérica, se está liando mucho. Bro, soy el país más poderoso de África. Voy a conquistar África. No lo hagas, por favor. No. Mongolia, voy a invadirte, ¿vale? ¿Pero por qué? Ecuador, quiero más playa. Uruguay, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado. Ezeba, luz contra uno no vale. Portugal ayuda a mí. Bro, Portugal ya no existe. Bro, territorio gratis. Bro, yo también quiero territorio gratis. África será mía. No, será mía. Necesito conquistar o me conquistarán. Ya quedan pocos países para conquistar África. No siempre lo hago yo. Turquía ha llegado tu momento. Tío, ¿verdad? 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 Voy a crear un nuevo imperio francés. Voy a hacer conquistar a Ecuador. Yo ya me cansé de estar en modo espectador. Bro, Colombia, ¿qué estás haciendo? Bolivia, lo siento mucho pero tengo que hacerlo. Paraguay, creí que éramos panas. Sorry, bro. Colombia, necesito llegar a Venezuela para hablar de unos asuntos. Hola Venezuela. España, vete de Sudamérica. Pero si os ayudé a conquistar Brasil. French, preparado. Sí, preparado. Voy a agrandarme un poquito. Antojitos de medianoche. Sudáfrica, ¿qué haces? Eso es mío. Bro, ¿qué haces? España. España, ya me cansaste. No, por favor. Voy a conquistar todo esto. Ah, buena. Pues ya me puede cantar a esta. Los cosas se estén poniendo office. Venezuela llegó tu final. Bro, ¿por qué invades Venezuela? ¡Jajaja! Uruguay, ¿cagaste? Bro, México, te estás pasando. ¿Pero qué te hizo Colombia ahora? Ecuador, ataca. México, últimas palabras. Ecuador, si me conquistas Estados Unidos te acabará conquistando. Tenemos que unir fuerzas para derrotarlo. Está bien. Es hora de hacerse grande. Países, ha llegado la hora de conquistar Francia. Francia. ¿Qué café? Vosotros dos. ¿Qué gastáis? Amigos, uníos a mi plis. ¿Por qué? Porque sí. Voy a por ti Unión Soviética. Noruega, vamos a por la Unión Soviética. ¿Pero qué estáis haciendo? Lo han insoviético va a hacer bam bam. Por favor un poco de compasión. Ecuador, ahora que está distraído, al ataque. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando por ahí? Bro, México, Ecuador, ¿qué estáis haciendo? Bueno, ¿qué está pasando por aquí? Adiós, Unión Soviética. Bueno, Ecuador, ya que hemos conquistado Estados Unidos, ya me puedo deshacer de ti. México, eres un traidor. Hola, Taiwán. ¿Cómo va Corea del Norte? Bueno, gente, ha llegado el momento. Adiós, Unión Soviética. Adiós, Unión Soviética. Y tú, Noruega, no te salvas. Bro, ¿qué haces, si somos aliados? Bueno, yo voy a conquistar esto de aquí. Adiós, India. Irak, cagaste. Sudáfrica, tú sí te cagaste. Pues yo voy a conquistar la Antártida. Australia, ahora. Bueno, Australia, gracias por todo. Espera. Bueno, México, ahora te toca a ti. No, bro, te toca a ti. Ja, 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 estás muerto. ¿Te rindes ya, México? No. ¿Y ahora? Por favor, espera. Bueno, ya solo quedan las sobras. Bueno, y ahora sí, últimas palabras, Suiza. Nunca me subestimes, bro. Lo que tú digas, bro. Reversa. Reversa. Reversa.